La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Hola amigas y amigos, aquí estamos en tu programa Industria y Comercio en Acción, excusando al profesor Héctor Julio Hernández, que se encuentra fuera de Puerto Rico. Y en estos momentos críticos que viven en el país, aquí la Fundación Jesús Saad Nacer, trabajando para lograr que esta tormenta pase y volvamos a dominar la economía de Puerto Rico a través de la pequeña y mediana empresa que en estos momentos representa la piedra angular de nuestra economía. Y hablando de empresas empresas y empresarios, hoy tenemos con nosotros alguien que trasciende al mundo de los negocios para abarcar con amor y pasión la devoción por la oración del ángel de la guardia. Y hablamos que estamos en este momento con Melissa Ortega y Miss Santiago de la Fundación Ala de Amor. Bienvenida a las dos. Gracias. Dos bellas damas que tienen el corazón más bello que su físico. Y eso es decir mucho. Profesor, su primera pregunta. Mira lo importante, ¿no? Nosotros tocamos en este programa diversidad de negocios, ¿no? De empresarios. Y aquí estamos tocando algo que pues en estos días como que nos hace mucha falta, que es el amor. Y lo importante de todas las empresas en Puerto Rico, ella ha producido un libro, si me permites aquí, y mire la importancia de todos los empresarios, don Jesús. Este libro fue impreso en Model Offset en Puerto Rico, en Humacao, con una calidad excepcional. Ve la importancia y la cadena de tener, no importa el negocio que sea y que toque, esto mueve la economía de Puerto Rico. Y unirnos todos, claro. Este, así que. Sí, MOP y su director, que es Carlos, fueron muy amables y claro, se comprometieron también a apoyar nuestro proyecto. Y lo hicimos en base a que todo apuntaba, que era mejor irnos al extranjero, y siendo nuestro primer libro, y en adición como autor independiente, que no es verdad, muy fácil. Pero sí, la imprenta, los artistas gráficos, el diseño gráfico de ambas ediciones, todo fue, todo ha sido con talento local. Pues entonces, ¿a qué se dedican exactamente ustedes? Nosotros en Alas de Amor, y yo como coach angelical, lo que promuevo es la devoción a los ángeles. Y esto trasciende más allá de cualquier religión o de cualquier creencia. Esto es simplemente que nosotros como seres humanos, atesoremos nuestra parte espiritual, y entendamos que tenemos ángeles, y que existe un ángel de la guarda que está para nuestro cuidado, para nuestra defensa, pero también para aconsejarnos y guiarnos. Y quién no necesita, hoy en día, como estaban ustedes muy bien, estábamos todos aquí comentando, en estos días, quién no necesita dirección. Y sí, buscamos apoyo, buscamos ayuda, pero nosotros nos esforzamos en recalcar y en fomentar esta parte espiritual. Enriquecer nuestro interior, y de qué mejor manera que de la mano de nuestro ángel de la guarda y de ayuda divina. ¿Cómo sale la figura de nuestra literatura religiosa, el ángel de la guarda? El ángel de la guarda es una figura que es mucho más conocida en el cristianismo, pero no obstante, no se limita al cristianismo. De hecho, su origen como guardián, ¿verdad?, como este ser que nos cuida y nos protege, se remonta a antes de Cristo, a otras civilizaciones y culturas. Y otras religiones, el indolismo, el egoísmo. Y lo perciben de distintas maneras, no hay una forma en específica. Cada uno tiene sus experiencias de distintas maneras. Pero sí, yo creo que todas estas culturas y estas religiones han estado de acuerdo y han estado en todas presentes la existencia de este ser espiritual y protector que cada uno de nosotros tenemos. De hecho, cada país tiene su ángel de la guarda. Tenemos que invocarlo en este momento. Así mismo es. De hecho, nosotros hacemos en nuestro proyecto, hacemos rituales de peticiones, de oraciones, tenemos buzones angelicales en varios establecimientos de Puerto Rico. Y sí, hacemos eso. Recogemos peticiones y sobre todo invocamos a todos los ángeles, a los ángeles personales de la familia, a los ángeles de los negocios, a los ángeles de la alegría, al ángel administrador, al ángel consolador. Y claro que sí, al ángel de cada país. Porque, oye, no es tan solo Puerto Rico. A nivel mundial. ¿Y qué tiene que agregar Mick Santiago? A ver, cuéntame. Porque tienes una compañera con una dialéctica muy amable, muy enriquecedora. ¿Qué tú tienes que aportar? Bueno, pues, yo llego aquí donde Melisa, por una decisión que también tomé a principios de año, de dejar mi trabajo para lanzarme y confiar en mí, en hacer lo mío propio. Yo tengo un bachillerato en publicidad y relaciones públicas, y nunca había ejercido lo de comunicaciones. Así que cuando escucho a Melisa, que necesita cierta dirección, pues aquí entro yo en la asesoría creativa y de imagen, como estas conexiones de espacios para que ya se pueda promover. Porque independientemente de que esté trabajando directamente con lo que estudié, que lo estoy poniendo ya, gracias a Dios, en práctica, el proyecto, lo que ella promociona, me es muy también, me es de mucho valor. Me es de mucho valor, mucha importancia, porque en lo personal considero y creo que sí, lo espiritual es muy importante y hay que recalcarlo. Y más que seguir a otras personas y poder, este, religiones, ¿verdad? Entiendas a ser religiones, un grupo, demás, es esa concientización de que cada uno debe de tomar en perspectiva su espacio. Su espacio se refiere a un análisis propio, a educarse por su propio interés para luego poder él mismo sacar una conclusión, porque a veces nos invadimos tanto de tanta información que no nos da tiempo ni espacio, ni sabemos que debemos tener ese espacio para pensar aparte, para tomar un criterio tal vez más propio y más analítico. Y enfocarlo en el lado interior, en esa búsqueda interior, porque a veces hay mucho ruido en el exterior, hay situaciones que nos afectan, oye, que nos afectan a todos, nos tocan a todos, situaciones en las familias, situaciones en los trabajos, situaciones con nuestros hijos, situaciones en los tribunales, situaciones de toda índole. Pero también, como mismo nos enfocamos en atender estas cosas externas, tenemos que enfocarnos en nuestro interior. Y es ahí que con ayuda de nuestros ángeles podemos lograr hacerlo y podremos lograr hacer mejores personas y por consiguiente mejores ciudadanos y mejores hermanos, porque todos somos uno, no hay de otra. Y sobre todo, yo creo que esa es la enseñanza más grande que nos dan los ángeles. Yo creo que una de las razones principales por las cuales el proyecto se llama Alas de Amor es porque definir lo que son los ángeles es tan complejo porque abarcan tanto. Es como definir a Dios, ¿verdad? O Alá o la creencia que cada uno tenga. Y el definir a los ángeles definitivamente son unas alas de amor que llegan a nuestras vidas para animarnos, para impulsarnos, para apoyarnos y sobre todo para dirigirnos y rodearnos con otras personas, como mismo estamos haciendo hoy aquí. Ustedes son, yo lo escuchaba hablar sobre la Fundación Jesús Ad Nacer y ustedes, me impactó mucho que ustedes son defensores de la industria. Y yo me sentí tan identificada porque dije, fíjate, ellos son defensores de la industria de los pequeños, de los medianos negocios puertorriqueños, y yo soy defensora, nosotros somos defensores de los ángeles. Y entonces fue un dato bien curioso que ayer ya veníamos bien contentos por eso. Pues me alegro mucho de que haya coincidencia entre tu visión y la nuestra. Y obviamente esto, cuando tú dices en esa expresión hace unos instantes de que tenemos que meditar, dijiste, con tus propias palabras, yo lo voy a decir con la mía, encontrarnos en un momento donde acojamos el Espíritu de Dios, se hace por medio de la oración, por medio de la sala de amor que tú has organizado, por cualquier camino, siempre tenemos que buscar, y desafortunadamente tú eres una voz que no está tan generalizada, no voy a decir que clamas en el desierto, pero sí la gente en esta sociedad está desprovista de sentir el amor que tiene que sentir por la meditación, el diálogo y el encuentro con algo más allá de nuestro conocimiento, que es el amor a Dios y a las instituciones que representan el verdadero sentir. ¿El control que a tiempo nos queda? Dos minutos. Pues vamos a darle un minuto a Melissa y otro minuto a Nick Santiago. Vamos a ver. Bueno, este proyecto a las de amor está hecho para que cada uno de las personas, para recordarla a cada una de las personas y de los radioescuchas que están aquí sintonizados, que no estamos solos, que independientemente de la situación que tengamos, siempre hay oportunidad para sonreír, para salir a la calle, para animarnos, para levantarnos, para rehacer nuestras vidas, para encontrar un nuevo propósito en nuestras vidas. Y que se queden con ese mensaje, que no es tan solo y que aprendamos dentro de esa meditación que cada uno tiene que hacer, aprendamos a encontrar a nuestro ángel, porque solamente lo vamos a encontrar mirando a nuestro interior, no las cosas externas. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde se les consigue? ¿Para una charla, orientación? Sí. A través de la página de Facebook, que estamos a las de amor, a través del WhatsApp o del teléfono 787-396-8095. Y de mi Facebook también, Melissa Ortega, a la orden. Treinta segundos para... Mix. Treinta segundos. Bueno, pues le agradecemos esta oportunidad, porque nos han brindado estar aquí. Estamos a la disposición a orientar a todas esas personas que quieran dirigirse. A las de amor realmente es un proyecto muy bonito, donde necesitamos siempre tocar. Hay gente que necesita ser tocada. Y poco a poco estamos haciendo, creando la voz. Estaremos, ten pendiente, porque vamos a tener taller próximo mes de septiembre. ¿Dónde se consigue el libro? El libro se puede conseguir en la Casa Norberto, en Plaza Las Américas, y también en la librería de Río Piedras. ¿El título? De ellos. ¿Y el título? El título se llama Angelología 101, las claves para conectarte con los ángeles. Es un libro divino, y también lo tenemos en modo CD audio para aquellos que quieran escucharlos en su auto. Muy bien. Gracias, amigos y amigos. Ustedes han escuchado las palabras de Alas de Amor. Alas de Amor. Alas de Amor. Alas de Amor.